Rezando en un vehículo en movimiento Pregunta ¿Podemos rezar en un carro en movimiento? Pues no hay un lugar para detenerse a rezar Texto de la respuesta Alabado sea Dios Realizar oraciones en el horario prescripto es algo que se nos encomendó y una obligación porque Dios dijo Hay de los que oran y son negligentes en sus oraciones realizándolas fuera de su horario y solo las realizan para hacerse ver y niegan prestar hasta la mínima ayuda Algunos eruditos afirman que la persona que deliberadamente pierde una oración y la demora hasta que su tiempo se acaba sin excusa es un incrédulo Reclamar que uno no puede encontrar un lugar para rezar no es una excusa válida porque ya sea que uno esté viviendo en la superficie de la tierra o no y si uno está viviendo en la superficie de la tierra el profeta que la paz y las bendiciones de Alá sea con él dijo toda la tierra ha sido establecida como una mezquita o lugar de oración y medio de purificación para mí por lo tanto donde sea que alguien de mi comunidad se encuentre y llegue el momento de la oración y llegue el momento de la oración que rece reportado por Al-Buhari De acuerdo a un reporte narrado por Muslim habría dicho la tierra entera es buena para mí un medio para la purificación y una mezquita por lo tanto donde sea que alguien se encuentre cuando el momento de la oración llegue que rece donde sea que esté La tierra entera es un lugar apropiado para postrarse y los eruditos han hecho pocas excepciones tales como los cementerios o los baños donde sea que un musulmán esté cuando el horario de la oración comienza debe rezar en una mezquita si es posible o en un vestíbulo o en un parque o al costado de un camino o en un estacionamiento o en la esquina de un negocio aun si uno no puede encontrar otro lugar que una iglesia para rezar es permisible rezar en ella Sobre rezar a bordo de medios de transporte entonces es posible rezar allí en tanto se reúnen las condiciones necesarias para ello o uno puede esperar al bajar del vehículo Si esperar significa que el tiempo de la oración se perderá entonces debes rezar de la mejor manera que puedas Asumamos, por ejemplo que estás en un automóvil o en un tren donde no hay lugar para rezar y no puedes detener el vehículo y rezar al costado del camino y el tiempo para la oración se está agotando En tal situación el musulmán debe rezar de la mejor manera posible aun si está sentado en su asiento y aun si no está orientado en dirección a la Meca porque Dios dijo Por lo tanto cumplan sus deberes como puedan y porque el profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él dijo Si yo les ordeno algo cumplanlo tanto como puedan Una excepción a lo arriba mencionado son las oraciones voluntarias ofrecidas sobre un vehículo las cuales son permisibles aun si uno no puede bajar o si uno no está orientado hacia la Meca Esto es conocido por un reporte de Ibn Umar quien dijo el profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él solía rezar oraciones voluntarias sobre su camello sin importar en qué dirección iba y gesticular con su cabeza para indicar los movimientos de la oración de la noche además de las oraciones obligatorios y rezar el witer sobre su camello también reportado por Al-Buhari 945 Ibn Umar que Allah esté complacido con él dijo el profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él solía rezar oraciones voluntarias cuando montaba su camello sin importar hacia qué dirección estaba orientado cuando venía de la Meca a Medina entonces Ibn Umar recitó este versículo y a Dios pertenece el este y el oeste por lo tanto a donde fuera que se vuelvan allí está el rostro de Dios Al-Bahcara 2.115 Ibn Umar dijo fue acerca de esto que dicho versículo fue revelado no debemos olvidar de señalar aquí que los musulmanes que viven en países no musulmanes en ocasiones demoran o abandonan sus oraciones por razones completamente diferentes a estas que es que ellos se sienten demasiado avergonzados para rezar frente a los no musulmanes o en lugares públicos o tienen miedo de que se burlen y los consideren como extravagantes esto es un serio error ¿cómo puede un musulmán sentirse avergonzado de proclamar la verdad y adorar a Dios abiertamente apresurándose a cumplir lo que Dios les ordenó en el tiempo en que Dios se lo ha ordenado? este asunto ha sido tratado en una pregunta similar en este sitio web consulta la pregunta 980 le pedimos a Dios que nos ayude a recordarle agradecerle y adorarle apropiadamente apropiadamente con Dios y finalmente a Dios y Gracias.